Viene la fase alfa, la que nadie alcanza, Tamos listo pal, baile así que cae le al filo de la cordura, Mueve esa cintura, llévame a la luna con forma de aceituna, En la torre feliz con un aroma a miel hacemos la cosa bien, Yo estoy al mando, tus labios y los míos rozando, Yo voy cantando y tú enamorando, Ya, ya, tú, la nota no me salió, güey. Segundo, doce de la mañana, tengo sueño, Esta noche tengo sueño, a veces me duele, El pequeño, siento que nada es real, Y se me cayó el cereal, Ok, segundo verso, Te odio hija de puta, Ayer fui a comprar fruta, Las rimas que tiro no las disfrutan, Pero tu tía es una puta, Me tomé un vaso de leche, Tenía queso, Y sabía, Leche paterna, La vida no está completa, Sin una vida que haya terminado, La vida es como un pito, Se me cayó la galleta. Hola, soy la fase 2, Vengo de arrumar el club, Dame tu cu, Si no quieres que te llene de cum, Ah, güero, Que me tiras, güero, de mierda, Cree que no tienes reserva, Que tiras vaca, Morena, No votes ese tonto, Güero, Soy sincero al decirte todo, Porque está roto, Aguas calientes me lo confirmó, Tú eres güero, Yo soy azul con los extraterrestres, Por eso no me dejo controlar, Por las hormigas, Necesito gas, Para el aire, No rimaba nada, Oh, La fase 3, Aproveché que llevo un carro furgüedito barato, Tengo una baja, Cuchillo, Candela, Llavero, Correa, Sevillas, Espejosas, Más de manteles, Condones, Castones, Portinas, Carritos, Aviones, Muñeco, Muñecas, Líterna verde, Copitos, Chulitos, Y además, Monchera, Plato, Estaza, Pocillo, Valde, Serucho, Segueta, Martillo, Llaves de tubo, Llaves de estrella, Hexagonas de boca aficia, Taladros, Elescopios, Esmeriles, Lopas, Climas, Brocas, Cintas, Candados, Palusren, Niveles, Traperas, Enrocadores, Enbudos, Comada verde. Ahí viene la fase 4, Haciendo un monte pombo, Viene a ser el acto, Al que le llaman coito, No la pienso tanto, El culo te rompo, Ayer quede rosado, Así es, Me rampiaron el orto, La fase 4, No te des barato, Después de un rato, Me cojo tu gato, Si me la saco, Dices que asco, Yo te la masco, Y te la arranco, Llego la fase 5, Y por el culo te la inco, Jaja, Tiraba la obligatoria, Mi verga versus tu culo, Y mi verga tendrá la victoria, Como puedes ver, Mi pito es otro nivel, Tengo mi miembro en tu boca, Cuidado que te ahogas, No cierro la boca, Que me duele, Acá, Oh yeah, Soy la fase más alta, Músculos de acero, El color de mi pito es negro, Igual que mi culo, No te pongas chulo, Que tú eres mi discipulo, Olofier, 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 Gracias.